Faltan tres minutos para las ocho de la mañana y nos vamos urgente al barrio de la Chacarita en la capital federal porque hubo un incendio muy importante. Allí está Gonzalo Carnevale. Gonzalo, contanos. Se estaba gestando, o sea, en forma generalizada. ¿Han querido rescatar alguna pertenencia? Podría ser y por eso la inundación de humo, pero estaríamos dando una información preliminar que fue antes del arribo de todas las unidades de lo que sería el comando único de operaciones nuestros de emergencia, el sistema internal de respuesta que conforma conjunta con SAME, el cuerpo de bombeo de la ciudad, agradecemos obviamente su interés y trasladarla a la ciudadanía de tranquilidad, más que nada para que entiendan que esto ya está controlado, dominado y que se está trabajando en el lugar. En los últimos días hemos oído muchísimos incendios. La mayoría han sido por cortos circuitos de alguna estufa. ¿Cuál ha sido el común denominador? Porque me llama la atención la cantidad que hubo en estos días. No, no, no. Bueno, es una gama estadística muy amplia. Obviamente que hay contingencias eléctricas. Por ahí, en algún tipo de este tipo de viviendas, puede ser que se deba mecheros, que se deba... Pero estamos hablando de causas aleatorias y no puntualmente de esta, o alguna utilización de una garrafa. Pero bueno, en este caso puntual todavía estamos en plena tarea labor operativa y vamos a hacer las investigaciones a priori. El jefe, estamos en vivo. ¿Nos puede reiterar cómo fue, con qué se encontraron cuando llegaron? Bueno, en horas tempranas del día de la mañana de hoy, Comando Operativo Bomberos, es solicitado por personal de 911. Ahí concurrieron la primera dotación de Estación Sexta Villacrespo en la unidad cisterna. Una vez arriba del lugar ya había personal policial que nos informa que en el contrafrente, de lo que ustedes pueden ver acá, de la dirección del epígrafe, se hallaba fuego generalizado sobre viviendas precarias, de estructura precaria. Bueno, ahí por el pronto accionar de bomberos rápidamente se pudo controlar el fuego y se contaron lamentablemente con dos víctimas que hasta el momento no son fatales. Están trasladadas dos masculinos, uno trasladado al Hospital Tornú por inhalación de humo y otro trasladado al Hospital Pirovano por laceraciones y quemadura de primer grado en lo que sería el cuero cabelludo. ¿Cuántas dotaciones trabajan? Hasta el momento son cuatro ahora. Tenemos la estación, que sería la primera dotación de Estación Villacrespo, la cisterna de dicha estación, puesto médico y puesto de comando de incidentes. Dicen que ya está controlado. Ya está controlado. ¿Está controlado? En este momento está controlado y estamos en tareas operativas de lo que sería removiendo pequeños focos, extinguiendo los últimos focos y lo que serían las partes combustivas y removiendo en el lugar todo el tipo de estructura que había colapsado. ¿Y hubo explosiones de garrafas? Nosotros desconocemos lo que habla el personal de lo que sería antes de nosotros que habrían arribado al lugar. ¿Cuánta gente había dentro del lugar? Lo que sabemos es que no había nadie al momento del arribo de bomberos. Eso es lo que se informa. Seguimos continuando con las tareas operativas. ¿Adentro, recorriendo el pasillo que conduce para paralelo al auto? El pasillo como también la vivienda que había colapsado producto del poder calorífico del fuego. Bueno, a ver, hasta allí la palabra entonces del jefe de bomberos. Estamos trabajando en Avenida Corrientes al 6100 por este incendio que se dio en este sector. Vamos a mostrarles. Cecilio Carolina está trabajando todavía el cuerpo de bomberos de la Ciudad de Buenos Aires. Son cuatro dotaciones en total. Como decía recién, el jefe ya está controlado. Hay varias ambulancias del SAME. Esto es un operativo porque está cortada la Avenida Corrientes. Entonces, en este caso, y están trabajando tanto sobre la avenida como dentro de este asentamiento. Son dos casillas, dos estructuras precarias, nos decían, de madera y chapa. Se escucharon varias explosiones. Hay dos personas trasladadas, al parecer, adultos mayores, hacia el hospital Tornú por inhalación de humo. Y se sigue trabajando entonces en el lugar con este importante operativo por el incendio que ocurrió hace algunas horas aquí en la zona de Villa Crespo. Está la gente del SAME también, ¿no? Me parece haberlo visto ahí en un golpe de vista Crescente. Sí, está el doctor Crescente. A ver si quieren, podemos dialogar con él. Me acerco. A ver si tenemos la posibilidad. Sí, cortito, para preguntarle cómo están los heridos. ¿Lo podemos interrumpir? Doctor, discúlpeme, estamos en vivo. Bueno, ahí está, me hice un segundo. Así que, bueno, ahora cuando termine de dialogar el director del SAME con el jefe de bomberos, vamos a preguntarle cómo están los heridos, pero por lo que tenemos entendido, fuera de peligro, trasladados rápidamente, en principio, hacia el hospital Tornú por inhalación de humo. A ver, ahora sí tenemos la posibilidad. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Bueno, ¿qué nos puede contar el operativo del SAME? Bueno, estuvimos hablando ya con el jefe de bomberos, un operativo terminado de contención del siniestro. Esto empezó a 7 menos 20 de la mañana, con mucha carga de fuego. Por cercanía, nosotros tenemos la base acá a pocos metros, en Juan B. Justo y Costa Rica. Llegaron varios móviles, empezaron a sacar la gente. Así que hay un total de 25 evacuados, dos derivados, uno al Tornú de 71 años con inhalación de humo y el otro de 80 con traumatismo de cráneo al hospital Pirovano. ¿Cuántas ambulancias? Un total de 15 ambulancias en total llegaron al lugar. Por suerte ya vamos a levantar el operativo. No queda más nadie adentro. Están fuera de peligro los dos derivados. Los dos están fuera de peligro, exactamente. Gracias, doctor. No importa. Bien, así, entonces la palabra del doctor. Perfecto, Gonzalo. Perfecto. Buenísimo. Muchas gracias, Gonzalo. Hasta luego.